¡Suscríbete al canal! Un rival que tiene un proceso muy largo, como lo dije en la previa, que tiene una intención de juego muy valorable, tiene una forma de jugar la cual es muy aceitada, muy mecanizada y porque sobre todas las cosas tiene muy buenos jugadores. Pero me parece que hoy el equipo estuvo a la altura de las circunstancias, fue mejor que el rival, mereció a mi criterio más goles. Entonces, quizás con un hombre de más tuvimos muchas más ocasiones, pero cuando estábamos 11 contra 11 también me parece que fuimos mejores. Bueno, felicitaciones por la victoria. ¿Qué partido imaginaba en la previa y qué partido terminó saliendo? Segundo, obviamente con la expulsión que suponemos que habrá incidido en el desarrollo del juego, más que en el resultado, porque Niuble mereció ganar obviamente. Tal cual se dio, un equipo que si no lo haces jugar incómodo, juega muy bien, si no lo presionás, si no corres, no solamente para correr para recuperar el balón, sino como para tener opciones de pase. Es un equipo que tiene muy claro dónde presionar, cómo hacerlo, y por sobre todas las cosas, si nosotros no jugábamos por fuera, intentábamos penetrar por el centro del ataque, íbamos a tener dificultades, porque el equipo rival estaba preparado para cortar línea de pase y salirnos rápido y las transiciones del rival eran una cuestión que debíamos tener muchísimo cuidado. Quizás después con la expulsión de Colombo, el equipo ya no sufrió esas transiciones, solamente algún remate de media distancia. Y nosotros sí tuvimos situaciones como para poder definir el partido con más claridad, con más tranquilidad, pero es muy valorable lo que hicieron los chicos, tuvieron a la altura de circunstancias, se animaron, tuvieron valor para hacerlo, y lo de la gente fue extraordinario. La verdad, cuando uno nos contaba lo que era jugar en esta cancha, me tocó como jugador, pero tenerlo a favor, la verdad que es impresionante. Javier, buenas noches, le habla Rolón. Le quiero consultar por algo de partida, por el desarrollo, antes y después, fue una repetición, la amplitud del equipo y el desborde posterior. Le quiero consultar si es algo que está previsto para que sea dentro del ADN del equipo, o fue algo por este encuentro particular. Nosotros tenemos una forma, la cual nuestra idea es ser un equipo muy dinámico, muy directo, cuando encontramos posiciones entre líneas del rival, no dudar demasiado, ir para adelante, presionar dentro de las posibilidades que tengamos, en un bloque alto, cosa de que el rival tenga dificultad de iniciar el juego de construcción. Y a partir de ahí, el equipo, me parece que, en gran parte del mismo, en el partido, mejor dicho, hizo lo que tenía que hacer, estuvo a la altura, vuelvo a repetirlo, y no me voy a cansar de decirlo, no jugamos contra uno de los mejores equipos del país, sino para la gente, normalmente, normalmente este partido era muy complejo, para todos era muy complejo, por lo que significa haber jugado por el subcampeón, un equipo que jugó contra los mejores de Sudamérica, igual, igual, con el campeón de la Copa Libertadores, que está por jugar una final, sí, de Copa Intercontinental, le ganó, y nosotros estuvimos a la altura, le jugamos, tuvimos valentía para hacerlo, y me parece que le ganamos justicinamente. Javier, me imagino que debe ser todo un desafío presionar a un equipo como defensa, que es un equipo que maneja muy bien la pelota, está trabajado desde hace muchísimo tiempo, y ante una pérdida, o si el rival salta líneas, puede quedar muy expuesto. ¿Le gustó cómo presionó su equipo hoy? Sí, por el momento sí, quizás con la expulsión de, nos costó encontrarle la vuelta al descenso de Kevin Gutiérrez, ahí después lo solucionamos a los dos o tres minutos, cuando Pablo fue a buscarlo definitivamente, y lo que nos estaba flotando era Piscini para el derecho o izquierda, tratamos de solucionar con cambio de marca a los laterales, cuando a lo mejor lo sacaban a Julián muy afuera, y después teníamos que tener mucho cuidado ante alguna situación que podían descargar con Bowe, y a partir de ahí construir juego, pero hicieron un esfuerzo muy grande en los dos extremos, corriendo los laterales, tapando líneas de pases, y defensa lo único que le quedó quizás es el remate afuera del área, que es lo que intentó hacer. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Carlos Gómez para Cracks del Sur. La pregunta va más allá de que el equipo perdió en tenencia en el segundo tiempo con los cambios, ¿qué es lo que más valora de la construcción del juego, y sobre todo si por las bandas va a resultar siempre una constante para el ataque del equipo? Bueno, hoy era una de las principales opciones, producto de que el equipo rival estaba preparado para cortar el juego interior, quizás otros partidos, las necesidades sean otras, y tendremos que buscarle la vuelta para que, si no es por banda, es por dentro, si no a lo mejor una pelota parada, tratar de buscar alternativas, como para que el equipo tenga muchas posibilidades de poder conseguir el gol. Javier, buenas noches. ¿Cómo estás? Acá. Saluda a Daniel Radórez, por la mano de la camiseta. Bueno, la conferencia previa al partido, te había consultado acerca de tu sensación, al recibir el coloso lleno de gente y tu sentimiento, lo que te generaba, me habías dicho que te generaba nervios previo al partido. Me gustaría preguntarte ahora, ¿cómo te vas al sentir y al ver el estadio en un canto unísono, viendo la victoria de New York? Muy feliz, porque parte de nosotros somos esa vía para que la gente pueda, no nosotros, sino cuando hablo de nosotros, hablo de los jugadores, sobre todo, para que la gente tenga esa felicidad que significa ganar. Y sobre todo, ganar de la forma que se lo hizo, ante el rival que tuvimos enfrente, me parece que la gente, obviamente, tiene que estar muy contenta. Es el comienzo, sí, no, tampoco debemos de creernos más que lo que hicimos, son 14 fechas, es mucho por delante, y debemos de partido el próximo martes encargarlo de una manera igual a esta, porque sabemos que Argentinos también es un equipo, que es trabajado y que tiene muy buenos jugadores también como para que no puedan complicar. Javier, acá. Buenas noches. Buenas noches. Se lo vio el equipo, sobre todo de mitad de cancha muy arriba, de mitad de cancha de arriba, presionando mucho y llegando mucho al área, pero hubo un déficit que fue la definición, que ahí se debería enfocar, digamos, para el partido ante argentinos, la definición, ser más prácticos a la hora de estar bajo los tres palos. A ver, cuando uno llega, no me preocupa tanto la definición, me preocupa no llegar a lo mejor. Cuando uno tiene un volumen tan importante de llegada, tarde o temprano el gol va a caer por decantación, ¿no? Y hay momentos en los cuales a lo mejor vamos a tratar de, o vamos a intentar ser más precisos, esa es la idea, ¿no? Si pudiéramos hacerlo, obviamente hoy es partido y se termina de otra manera y mucho más tranquilo.